Ok, bueno pues, hola que tal, yo soy Rafa de Dead y estamos aquí en Half-Life 2, nueva partida, punto de inserción, comencemos. Muy bien, comenzamos. Ojalá que me quise el soporte. Manos a la obra, señor Freeman. Manos a la obra. No quiero decir que se haya dormido en los laureles, en el trabajo, nadie se merece más un alto en el camino. Todos los esfuerzos realizados habrían sido en vano hasta que, bueno, digamos que otra vez ha llegado su hora. El hombre adecuado en el sitio equivocado puede cambiar el rumbo del mundo. Despierte, señor Freeman, despierte y mire a su alrededor. Muy bien, Sory. No te he visto subir. Eh, tengo un segundo. Estoy abriendo de encima, estoy abriendo de encima, estoy abriendo el botón. No. A ver. ¿Debo poner en 10? Ahora sí está mejor. ¿Verdad? No importa cuántas veces me traslade, nunca consigo adaptarme. No. Ya voy por el tercer traslado externo. No. Ya no más. Fin del trayecto. Eh, ¿dónde tengo maleta? Bienvenidos, bienvenidos a Ciudad 17. Ahora sí. Habéis elegido o os han elegido para trasladarse a uno de nuestros mejores centros urbanos. Yo apreciaba tanto Ciudad 17 que decidí establecer aquí mi administración en la ciudadela amablemente proporcionada por nuestros venezolanos. Primer aviso, lárgate. Vendo, estoy llamada Ciudad 17. Muélete, vamos. Vale, sí que dijo, ya había el fondo de Europa. ¿Sólo ibais vosotros en ese tren? Vaya este paso hacia lugares desconocidos. Bienvenidos a Ciudad 17. Un lugar seguro. Deja de pasar. ¿Qué hace cosa es esa? La vigilancia paró el tren y se llevó a mi marido para interrogarle. Dijeron que vendría en el siguiente tren. No estoy segura de cuándo pasó, pero... Al menos fueron tan amables de dejarme esperarle. Bueno. Bienvenidos a Ciudad 17. No, ahora son esclavos. ¿Otra vez? No, pobre Vortigaunt. Después de Blackness, me dan pena los Vortigauntos que están así. Deja de empezar. No, no interactuamos. Hola. Se te cayó. Pobre. Aquí está. No se, yo dejé la mía. Como dice el dicho, ¿a dónde vas? Haz lo que ves. Aquí, mi administración es la Ciudadela amablemente proporcionada por vuestros. El Dr. Prín otra vez. No esperaba verle más después de lo de Ciudad 14. Yo no diría muy alto. Esta es su base de operaciones. Ya hayáis venido para quedaros o vayáis de paso hacia lugares desconocidos. Bienvenidos a Ciudad 17. Bienvenidos. Un momento. Entra aquí. ¿A dónde me llevan? Venga. ¿Yo? ¿Qué tal me miras? Estoy viendo a tu corre ahí. Mueve, directo de radio. Vamos. O te diré a disolárate. O te diré a alguien que no queréis interrumpiraciones. ¿Tienes lo que lea? Quieta. Quieta. Bienvenidos. Bienvenidos a Ciudad 17. Pero yo quería ir ahí. Uy. ¿Necesito ayuda con este? No, está bien. Atrás. No. No me da tiempo. No estoy dispuesto. Ay, me estaba preparando. Barney. No sé quién eres. Tenía que disimular por las cámaras. Estoy trabajando en secreto con protección civil. No puedo tardar mucho. Sospechará. Había muchos Barneys. ¿Cómo que? Sí, Barney. ¿Qué sucede? Estoy en mitad de una prueba decisiva. Perdona. Pero, mira quién está aquí. ¡Madre de Dios! ¡Cordon Freeman! Pensaba que me avisarían. Sí. Sí. Y yo también. Estaba a punto de coger el rápido a Nova Prospect. Bueno, Barney. ¿Qué hacemos? Lo estoy pensando, ¿vale? Alex está por aquí en algún lugar. Seguro que sabe cómo traerle. Bueno. Mientras no se acerque a los controles, todo irá bien. Mira, tengo que cortar. Ya nos arriesgamos bastante. Muy bien. Gordon, me alegro de verte. Muy bien. Vale, Gordon. Vas a tener que ir tú solo al laboratorio del Dr. Kleiner. ¡Joder! Justo lo que me temía. Entra aquí, Gordon, antes de que me descubra. Ayuda. Mi maleta, mi maleta, mi maleta. No hay tiempo que perder, Gordon. Date prisa. Espera, mi maleta. ¿Qué pasó? Mira algunas cosas y salta por la ventana. Sigue hasta que estés en la explanada. Nos vemos luego. Muy bien. No escucho nada. Mi maleta. No sé cuál es. Me llevo cualquiera. Primero la maleta. Ah, hay que subir así. Bien. Muy bien. Lo bueno es que esto carga, es tocar bastante rápido. No. Abrete. ¿Sésamo? ¿Por qué la alianza? Recoge esa lana. He dicho que la tiras a la basura. No, si lo me hiciste, recógela. Adelante. Gracias, comisita. De acuerdo, puede serte. Ja, 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 ja. No. Abuso de poder. No. 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 Muy bien. ¿Qué te dieron? Guárdame la cola. Uy. ¿Cuánto demora esto? ¿Quieres comida? Vete al final de la cola. No sé tú, pero yo me uniría a Protección Civil, aunque solo sea para comer caliente. Ah, esto es para comer. Voy a esperar a ver si me voy a llevarme algo. Hola. Tranquilo. Tranquilo. Tampoco es que te haya... Ah. Yo era el ultimo Hola No me vas a dar nada Se ven las cosas todo el dia Y nos asustaban las sombras Y te al final te la colo Mira, mira, no te... no te... no te... No te mato No te mato nomas porque no tengo arma Bueno ya, esperamos a desbovear ahí Vamonos Yo no hice nada Hola El instinto crea opresores Y nos ordena sublevarnos contra él Terminado, terrible Según el instinto lo desconocido Es una amenaza, no una oportunidad No lo puedo tomar El instinto con astucia y en secreto Nos hace involucionar y nos aleja De los resustenidos El instinto por lo tanto Debe ser erradicado Debemos luchar contra él Y yo No 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 es justo Debemos agradecer a nuestros benefactores La lengua de esta fuerte resistencia Hola Atrás ahora Que han perdido un interruptor Y han exorcizado nuestros demonios Tranquilo Nos han dado la fortaleza Que no hubiéramos conseguido jamás En el video que había resistencia Nos han dado un propósito Nos han olvidado las estrellas Os puedo asegurar Que en cambio de sorpresión Se muestra El día En que sepamos Controlar Cuando podamos demostrar Que ya Estamos No Y soy conocedor De que Ese día De que hablamos aquí fuera Tendremos problemas Estalla cerca Y Que Espera Quiero ver Por Y Y ¿Qué dice? Idea está en ruso Uy ¿Por qué está en ruso? Bueno, vámonos A todo esto perdí mi maleta Bajemos Uy ¿Tanto mal hago? Hola Siempre igual Primero el edificio Luego toda la manzana No tiene ninguna razón Para venir aquí No te preocupes La encontrarán Ok Uy Uy Están penando Uy Soy niño otra vez Ah Me quería igual No entiendo esa lógica No, no, perdóname Así me gusta Así me gusta Que me Me tengan miedo Ábrete el sésamo Eh, bicicleta gratis Vámonos Vámonos Quieto 603 Allanamiento Equipo de protección Está unificado Equipos de refuerzo Código 3 Resistencia 10107 De 1020 Persecución Listas Mejor no hoy No me voy Lo que tú sabes Quiero un momento Qué es lo que pasó Conmigo Quiero que no lo lleven Y tomar esta decisión ¿Sabías tú quien llamaba? Y si yo sabía Queda una puerta De su presión Para que podamos volver A reproducirnos Ah Conseguro es un polio Este no es nuestro. Te dije que vendrían a por nosotros después. ¡Ey! ¡No! Pero me voy. Hay que pensar en un salvo. No. Ya. ¿Por dónde me tengo que ir? Estoy perdido. Aquí entré. Atención, residentes. Se ha detectado un error de recuento en el bloque. La colaboración con protección civil permite una recompensa de racionamiento completo. Psst. ¡Ey! ¡Tú! ¡Aquí! Y... Confía en un desconocido o... Ya que... ¡Hacia el tejado! ¡No hay tiempo que perder! ¡Ahí viene! ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Sabes a que pueda! ¡Aviso a los ciudadanos! ¡Compromación de Ilecidades Prioritarias Activadas! ¡Por favor, reúnanse en las posiciones de Inspección Indicada! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Entra, vamos! ¡Sigue! ¡No, y tú! ¡No, amigo, no! ¡Déjalos y ven conmigo! ¡No, no! ¡Dos O! ¡F! ¡F el amigo! ¡Salta, salta, salta! ¿Por qué no corres? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! ¡Algo más! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me ven! ¡Corre, corre! ¡No, no, no! Creo que la bala me salvó. ¡Creo que la bala me salvó! ¡Uff! ¡Creo que la bala me salvó! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Que me agachen y bajen! ¡Aquí! ¡Ja! ¡En absoluto! ¡Toma! ¡Miz gotidia! ¡Que regardez! No, yo... Yo he estado preparado mentalmente para lo que iba a pasar. Y el doctor Freeman, supongo. ¡Atención! Intrusonoide attestado. Vamos, rápido! La lia fa tarda en despertar, pero cuando lo hace, mejor quitarse de en medio. ¿No puedo llevarme su arma? Ah, miren qué bonito. Miren qué bonito. Unión como pareja. ¿No me mataste? Dijo que están durmiendo. Aquí vengo. Ok. ¿No puedo llevarme ningún recuerdo? Su arma, por ejemplo. No. Sí. ¿Le recuerda en Black Mesa? El administrador. Mejor que mi padre no hable de Brynn. No sé siquiera lo conozco. Por aquí. He trabajado en Black Mesa años y no sé quién es. Y aprendí a meter a mi jefe. Mira, es algo que me encanta de... Qué curioso que se presente justo hoy. Es algo que me encanta de Haldivesource. No demora nada en... En cargar. Amiga, ¿quién es? Hemos ayudado a la gente a escapar a pie. Es peligroso ir al laboratorio de mi padre por los canales. Hoy estamos a punto de contar con algo mejor. Hay unas escaleras. ¿Qué pasa si te golpeabas aquí y te fracturabas? No te iba a cargar. Claro. Pero si te fracturabas no te iba a cargar. Ah, a propósito. Encantada de conocerle. Busca lámbras. ¡Kleiner! Hola. ¡Sale de ahí! Yo no veo click. ¡Gordon Freedman! Bueno, casi bien. La Mar se ha escapado de la jaula otra vez. Si no le conociera, diría que Barney puso las trampas y... ¡Uy! ¡Mi madre! ¡Gordon Freedman! ¡Georgius! ¡Eres tú, ¿verdad? Lo encontré deambulando por ahí. Le gusta meterse en líos, ¿no? Le debemos mucho al Dr. Freedman, aunque los problemas le sigan a todas partes. ¡Mmm! La verdad, Gordon, es que apareces en el mejor momento. Alex acaba de instalar la última pieza del teletransportador. El mérito del descubrimiento no es mío. ¿Dónde te dirías? Tu talento supera el mercado. Veamos si funciona, ¿vale? Muy bien, está aquí. Ahí está. ¿Dónde llegaste tú? Gordon, tío, has despertado un nido de avispas. ¡Mmm! No puede quedarse mucho tiempo. Pondré en peligro todo nuestro trabajo. No te preocupes, viene conmigo. ¡Exacto, Barney! Hoy es un día memorable. Vamos a estrenar el teletransportador con una doble transmisión. ¿Entonces funciona? ¿En serio esta vez? Porque todavía tengo pesadillas con ese gato. ¡Venga! No hay razón para estar nerviosos. Hemos progresado mucho desde entonces. Grandes progresos. ¡Qué gato! Ya que no va a salir, mejor que deje el atuendo de mi. ¡Qué paisano! ¿Qué? ¡Dios! Es verdad, casi lo olvido. Barney, te cedo el honor. Tengo que volver al trabajo. Pero vale. Ordenar el vistiado. ¡Allá vamos! ¡Maldita sea! ¡Quítamela! Yo le aplasto. ¿No te habías librado de esa peste, eh? ¡Por supuesto que no! Sin miedo, Gordon. No tiene pinzas y es totalmente inofensiva. Lo peor que te haría es intentar aparearse con tu cabeza. ¿En vano? ¡Quítamelo de encima! ¡Aquí, bolita! ¡Salta! ¡No, Kaina! ¡No, no tan arriba! ¡No, no! ¡Cuidado, Lamar! ¡Son muy frágiles! ¡Yo quiero bolsas, no más! ¡Tardaré otra semana en sacarla de allí! ¡Sí! ¡Más si tenemos suerte! ¡Ja, ja! Barney, ¿no te gustan los animales? Tengo razón la cabeza de aquí y no le estás así. ¡Gordon, adelante! ¡Ahora ponte el traje! ¡Ah, pero quiero ver cómo es ahí! A ver, ¿qué es eso? No, no me va a ver. Espera, espera, espera. Estoy viendo esto. ¡Oh, esto no lo vi en Black Mesa! Dijo que no va a mirar. ¡Pongámonos en marcha! Ahora sí. ¡A ponerse el traje, Gordon! ¡Pervertido! ¡Y también! ¡Bueno, Gordon! ¡El traje de protección te sigue quedando como un guante! Al menos los guantes, sí. He hecho algunas modificaciones, pero solo te explicaré lo esencial. Bien, veamos. El traje de protección Mark V se ha rediseñado para un mejor uso y comodidad. ¡Uy! ¡Dame un segundo que quiero leer esto! ¡Esto es un segundo que quiero leer esto! ¡No! 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 ¿A qué no sabes quién ha aparecido en el laboratorio esta mañana? No es quien pienso, ¿verdad? Así es. Nuestra intención es enviarle directamente junto con tu adorante hija. ¿Estás listo, papá? ¿Todo listo por aquí? Pues adelante. A ver, el flujo de campo sin masa debe limitarse. He creado la variedad en la base C y L, G, la conexa, incluido el espacio de Gilbert. Las condiciones no podrían ser mejores. Eso dijiste la última vez. ¡Ey, sí! ¡Sobre ese gato! Iniciando en 3, 2, 1... ¡Vaya puñetas! ¿Y ahora qué? ¡Ah, doctor! ¡El enchufe! ¡Ay, Dios! ¡Tiene razón! ¡Gordon, puedes activarnos! ¡Excelente! ¿Quién tiene Gordon el interruptor? ¡Gordon, sigue recto! ¡Muy bien! ¡Secuencia final! ¡Iniciando ahora! ¡No puedo mirar! ¡Ah, vale! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Uy! Bueno, ¿ha funcionado? ¡Míralo tú mismo! ¡Eh, doctor! ¡Gracias a Dios! ¡Qué alivio más grande! ¡Buen trabajo, Isaac! El mérito no es todo mío. El doctor Freeman ha demostrado ser un ayudante muy eficiente. Ahora, traigamos a Gordon. Tiene razón. Hablamos de nuevo dentro de un momento. ¡Buen trabajo, Gordon! ¡Le has dado al interruptor! Veo que tus años en MIT han valido la pena. Entendido, Barney. Siete años para conectar cables y presionar botones. En esta posición, te enviaremos con Ellie. Que ya va siendo hora. Eh. No tengo ni recuerdo. ¿Qué sonó? ¿Qué sonó? En serio. Excelente. Iniciando en... Tres. Dos. No, no, me arrepiento, me arrepiento. Barney, ¿te importaría? Suerte, fuera, Gordon. Pues sí. Preparados para la proyección, Gordon. Oh, boy, Ash. Te deseo lo mejor en tus futuras misiones. Secuencia final. ¿Qué diablos? ¿Qué ocurre? ¿Es tu mascota en la santa cabeza? Lamar, Henry, cuidado. No. Ahí está. Está Lamar, olvídate de eso. Yo llego, papá. ¿Qué pasa? ¿Ayudir? No sé, parece haber algún tipo de interferencia. Gordon, no te muevas. Te sacaremos de ahí. Mújate. ¿Qué significa eso? ¿Quién es usted? ¿Cómo ha entrado aquí? Eh, yo por... No, 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 no. Voy a sacarlo de ahí. No puedes lanzarte al campo sin más. ¡Acabarías muerto! Hemos partido a Gordon. ¿Qué pasa? Ni idea. Aquí interferencia esperaba. No te preocupes, Gordon. Ahí está. Ah, le perdemos de nuevo. No me arroja de mí. Estoy seguro de que era... Vamos, vamos. Me puedo llevar al coro. ¿Te recuerdo? Hola. ¿Dónde está? Detrás de ti. Apágalo, apágalo. Gordon, tienes que salir de aquí. ¡Corre! Abajo, que no te vean. Quiero buscarte. Apágalo. Ah, ya puedo correr al menos. Dejen de acosarme. Estoy ciego. Estoy ciego, puedo con licencia. Ya, volví en mi sitio. Bien. Muy bien, ya estamos aquí. ¿Cuánto voy? No. Hola. Después, ya entiendo. Me acuerdo. Creo que olvidaste esto en Black Mesa. Suerte ahí fuera, colega. La necesitarás. Pero yo me lo llevé a Send. El Gemma ni lo quitó. Pero bueno, hasta aquí lo dejo. Espero les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Y nos vemos en el próximo video. Gracias.